Deportes Colombia tuvo una brillante actuación en el Grand Prix de Paratletismo que se llevó a cabo en Dubái con 12 oros. Con 25 medallas, Colombia cerró su exitosa participación en el Grand Prix de Paratletismo que tuvo lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y se proclamó campeón del certamen. El Equipo Nacional de Paratletas logró 12 medallas de oro, 8 de plata y 5 metales de bronce, confirmando el buen momento de los llamados imparables colombianos. Los protagonistas del oro en el cierre de competencias fueron Karen Palomeque, Omar Acosta, Giancarlos Mina, Faisuri Jiménez y Diego Meneses. Colgándose la plata estuvieron Mauricio Valencia y Katy Hurtado, y el bronce fue para José Gregorio Lemos. Hola, soy Erika Castaño, atleta paralímpica de atletismo en campo. Hoy desde la ciudad de Dubái, quiero contarles que acabo de coger una medalla de oro para mi país en la prueba de lanzamiento de disco. Me sentí muy bien en la prueba hoy, muy cómoda. Todo se pudo hacer de la mejor manera posible. Durante el cierre del evento, la jornada inició con las finales de los 100 metros, categorías T35 y 36. En esta prueba hicieron presencia Omar Acosta y Julián Acosta. Omar se llevó el oro, y Julián fue cuarto tras cronometrar 14-40. También se destacó la patatleta Yesenia Restrepo, medallista en Tokio. Acabo de salir de mi prueba de disco, muy satisfecha de los reciclados. Es una gran motivación para nuestra preparación para París 2024. La selección colombiana regresa al país con dos objetivos cumplidos, confirmar y mejorar marcas. Y desde ya, tiene la mira puesta en lo que será Santiago en 2023 y París en 2024. Gracias por ver el video.